Si realizaste tu trámite de liberación de cartilla del Servicio Militar Nacional durante el año 2020, recuerda que tienes hasta el 30 de junio del 2021 para acudir al campo militar número 37-D, ubicado en Santa Lucía, Estado de México, para recepcionar tu cartilla y hoja de liberación. En un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes y los días sábados de 8 a 10 de la mañana. No olvides traer tu recibo y una identificación oficial vigente. Si tienes dudas, consulta las redes sociales oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional o visita la página web www.gob.mx-sedena.